Un saludo de corazón de parte de Toxicrow, la máquina de cotorra, y agradecer la fiesta que es la emisora que estaba matando la liga. Pues eso de que te da pena, a lo mejor aquí en España no se entiende mucho, porque curiosamente se suele decir, me da vergüenza, ¿no? Pero yo creo que el tema ha funcionado un montón. Sí, sí, y mira, si tú superas, y ese tipo de pena que me da, es pena de perderla. Es pena de dolor, de verdad, ¿no? Sí, de dolor, porque de verdad me dolió perderla. Según el video. Pues ese video está ahora mismo revolucionando la red. Ahí está una canaria, saben que los canarios tienen mucho que ver con los latinos. Una ex concursante de Gran Hermano 12 más 1. Y cuéntanos un poquitito de cómo surgió toda esta historia tan bonita, ¿eh? Mira, lo que pasa es que en la casa discográfica en la que estoy firmado, Pet Records, ellos tienen buenas relaciones aquí en el ámbito español, y ellos dieron con ella, y fue la protagonista principal de ese video, y en verdad tuvimos una muy buena experiencia con Noemí, ya que es una chica bien famosa, gracias a la forma de ser de ella. Hay mucha gente que la critican, pero como te digo, todo el mundo tiene sus defectos y virtudes, y dentro de lo que cabe, ella sabe hacer muy bien su trabajo. Y hablando de trabajo, no es casual, 27 millones de visitas en YouTube, madre mía. Muy conocido dentro del circuito latino por temazos como la morena, la rubia, la moda, como suena el bajo. Ahora regresas con este nuevo sencillo que pena me da, que está pisando fuertísimo en las salas de fiesta, ¿eh? No, no, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a ustedes, los medios de comunicación, por el apoyo, que sin ustedes nosotros no fuéramos nadie, ya que ustedes son los que se encargan de difundir la música de uno, y expandir un poquito más el léxico de uno, en un instrumental. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿qué pasó con aquel estudiante de ingeniería civil, que terminando los 90 dijo, uy, yo para constructor, para ingeniero civil, lo llevo crudo, ¿no? Ya, mira lo que pasa, lo que pasa es que uno cuando es pequeño siempre tiene un sueño, y también los padres de uno también tienen otro sueño. Tú sabes que los padres siempre sueñan con que uno sea profesional, pero también la música es una carrera, ya sea una carrera artística, aunque estudié ingeniería civil, casi me gradué de ingeniero, me faltan cuatro cuatrimestres, sigo como quien dice ejerciendo esa carrera, porque yo me inclino de parte de la música, en mi patrimonio, el ahorro más o menos que yo hago en mi música, yo lo invierto en bienes raíces, porque tengo una inmobiliaria, tengo una inmobiliaria y... Oye, que eso es complicado con los tiempos que corren, digo yo. Sí, 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 un poquito, pero que como ese fue uno de mis sueños, de mis primeros sueños antes de la música, estoy logrando también, y estoy cumpliendo con parte de mis sueños, aunque no tengo un anillo como ingeniero civil, pero por lo menos estoy ejerciendo un poquito la carrera y me estoy desarrollando en ese ámbito. O sea, que tú para complacer a tus padres, te fuiste a estudiar ingeniería civil, y luego para complacerte a ti mismo, dijiste, lo mío es la música. Claro, mi hermano, así me muero. Electro Merengue o Merengue Electrónico, lo ponemos hoy con esta nota de Tootsy Cross. ¡Qué pena me da! ¡Wow! ¡Qué bueno suena eso, ¿no? Oye, una cosa, que no es el único cambio este de ingeniería civil, que además yo recuerdo aquellos primeros años tuyos haciendo hip hop también, ¿no? Sí, sí, sí. Ha habido ahí una mutación musical. Claro, claro, porque el género urbano, nosotros, mayormente los raperos, somos camaleónicos, ¿tú me entiendes? Dentro de lo que cabe, porque hay muchas fusiones, y el género de nosotros es uno de los que más fusiona. Porque la fusión es que nosotros vamos adquiriendo ese gran público que nosotros tenemos. ¿Tú entiendes? Si nosotros venimos con el hip hop, porque en verdad hip hop es la cultura, ¿tú entiendes? Es donde nacen todos esos ritmos. Rap. El hip hop es la cultura, es donde nace el rap. Porque hip hop es la cultura, y rap es lo que uno hace como cultura. Rap, reggae, reggae rub, que es de los jamaiquinos que hace mucho, tú sabes, de los tiempos de cuando, bam, bam, chacademos. Luego vienen los boricuas y los panameños y hacen el reggaetón. El reggaetón, que fue la mezcla de reggae, de Jamaica, con algo, un toquecito que ellos le pusieron. Los panameños y los boricuas, tú sabes. Aquellos años del general. Del general, todo eso, Nando Boone y toda esa gente. Entonces, está el arembí. Entonces ahora, está el dembow, República Dominicana, ya tú sabes. Pero el dembow no es nada más y nada menos que un toquecito como lo hacía Playero, pero con más BPM. Tú entiendes, con más rápido. Ahora venimos con el electrolatino, que viene siendo un pedacito de merengue, que es lo que de verdad nosotros sabemos hacer los dominicanos, que esa es la cultura de nosotros. Y lo legamos con un poquito de electrónica. Y ya tú sabes lo que... Imposible, imposible imaginar a un dominicano sin su tambora, ¿no? Tú sabes que es imposible. Y nosotros lo ponemos todo aquí porque la tarde de fiesta suena bien. Sí, sí, sí. Que conformas Ministerio Profético junto a otros compañeros. Eso va quedando atrás. Aparece peso completo. Tu vida, poquito a poco, se va encauzando hacia este momento actual que vives, en solitario. Sí, pero mira, veo como que está bien nutrido. Está enterado, está enterado. El tipo sabe lo que habla, de verdad. No, hombre. Está activo con eso. No, no, sí, mi hermano. Mira, nosotros venimos desde los tiempos... En República Dominicana, en el género allá, desde el tiempo escuchando Al Caporra, Monjito Gami, que era el pionero, el Boeing, sí, Campamento, Revolucionario, Circo de la Muerte. Entonces, nosotros éramos simples fanáticos de esa gente, que hacían hip hop crudo. Eso. Esa gente no se doblaban. Ellos lo llamaban real a eso, lo real. Ajá. Pero, como te digo, nosotros, Lapis Consciente, Danny Punto Rojo, Parker Luther King, la gente de Matcha Records, Genomo, y esa gente son old school. Y nosotros veníamos de un rap muy oscuro. Entonces, rápidamente, inteligentemente... Quizás poco asequible al público. Claro, lo llamaban underground, como le dicen los gringos. Entonces, es como yo digo y siempre he dicho, los underground se quedan en los underground, debajo de la tierra. Hay que sacarlo a la luz. Hay que sacarlo a la luz. Porque si tú... Y ahí empezó tu carrera con esta nueva proyección. Comercialmente hablando. Eso es. Tú me entiendes, porque lo que es comercial es lo que a la gente le gusta. Y mira que nosotros, cuando empezamos, que iniciamos, nosotros iniciamos con un toque underground, pero dentro del underground era comercial, porque a la gente le gustaba. Y decíamos un sinnúmero de palabras o cena, porque nosotros creíamos, creíamos que mientras más el producto era underground, más vendía. Pero nosotros estaban equivocados. Porque cuando tú haces algo, por ejemplo, tú dices una mala palabra en una canción. Los padres de los niños no dejan que los niños escuchen la canción, se supone. Desde que empezamos a limpiar la letra, ahí mismo llegó el éxito. Mundialmente. Desde que limpiamos la letra, que reemplazábamos palabras o cena por palabra normal, ahí mismo explotó la carrera de nosotros automáticamente. Comenzaron a ponerse de moda. Claro. Y llegaron los ingresos y etcétera. De vista, digamos, material, te cambió la vida, sino que esos ingresos han permitido que hoy proyectes a nuevos artistas, a nuevos compañeros. Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo siempre he ido trabajando de la mano con muchos artistas, que me gusta siempre darle la mano a gente que de verdad se lo merece, gente que tienen talento. Y es como te dije, yo también soy propietario de un sello discográfico junto a Ani.ro que se llama Comploreclus. ¿Entiendes? Que es así, es como una rama. Es el lanzamiento de nuevas figuras. Claro, igual que Pitbull. Yo soy así mismo, mira. Yo estoy en un sello diquero, se llama Pep Records. Pero yo, como artista, tengo mi sello. Como mismo lo tiene Magán, como lo tiene Pitbull, porque eso uno siempre sueña con ser líder, ¿tú entiendes? Como Daddy Yankee, Wisin y Yandel. Ellos tienen sus sueños. Bueno, con todos ellos prácticamente has compartido escenario. Daddy Yankee, Doromar, Arcángel de Puerto Rico, ojo. Sí, sí. Lo aclaro porque aquí en España también hay un Arcángel con otro tipo de música, ¿cierto? Y por eso lo especifico. Holy Randy, ¿quién es más? Por ahí una lista bastante larga. Peñazuaz, dentro de los ameriqueros, Peñazuaz. Uy, Virgilio, Virgilio, Peñazuaz. Sí, Virgilio, muy amigo mío personal. Ahora hay que darle mambo, ¿no? Sí, sí, sí. Ando, nosotros hicimos un tema que se llama Ahí Controlo Yo, que se dedicó. Cierto, que ha sonado muchísimo por Ahí Controlo Yo. Ahí Controlo Yo. Con José Virgilio Peñazuaz y la banda gorda que suena. Durísimo. Durísimo. Ya lo sabes. Durísimo. Muy durísimo. Bueno, has estado también con Omega, ¿no? Sí, sí. Omega, o sea, hemos compartido tarima juntos, sí. Y no tenemos colaboraciones juntos, pero somos bien amigos y hemos compartido muchas veces Camerino y todo. No, pregunto todo esto porque muchas veces, desde lejos, algunas personas tienen la sensación de que en el contexto de la música, sobre todo en los sonidos urbanos, quizá a tenor de aquellos primeros años en los que había una especie de rivalidad entre Dormar y Daddy Yankee, esos tiempos han ido quedando atrás y hoy más que todo han hecho una especie de piña, ¿no? Una unión, porque tú sabes que la unión hace la fuerza y eso todavía queda demostrado que eso es así. Nadie puede decir lo contrario, porque cuando tú te unes con un pilar, por ejemplo, Lapi y yo, Lapi Consciente y yo hemos tenido una cuanta rivalidad, pero cuando nos unimos en una canción se demuestra que la gente se olvida automáticamente de toda esa tiradera, como le decimos nosotros. Eso, eso. Y se enfocan en un solo tema. Bueno, y tú estás enfocado ahora mismo en uno que se llama... Es que son tantos, pero que... ¡Qué pena, verano, nuevo de Taxi Crowd! No huya. Y que no por casualidad tienes ahí un espectacular récord de 27 millones de visitas, más de 27 millones de visitas en YouTube, con este ElectroLatino que tan de moda se ha puesto en España y en otros países, ¿no? Sí, 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 no, gracias a Dios se apoyó. Y a tu música. Y a la música, sí, porque si uno no se pone... Ayúdate para que Dios te ayude, ¿no? Sí, sí, sí. A Dios, Dios es el motor de arranque, pero después te suelta en el camino para ver cómo tú te desarrolles. Pero en verdad... Ya decía el Papa esta mañana en su última misa, hay veces que da la sensación de que Dios duerme, ¿no? O sea, que hay que trabajar mucho más, ¿no? No, y cuando Dios, ¿cómo te digo? Dios también ayuda a otra gente. Cuando Él no está contigo, Él está con otro. Y si te agarras desocupado ahí, es un lío. Mejor estar produciendo, ¿no? Claro, mi hermano, claro. La producción de este tema, ya saben ustedes, lo contábamos al principio, incluye una colaboración de Noemi, de Gran Hermano 12 más 1, pero además incluye un despliegue muy, muy atractivo desde el punto de vista visual, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Se trabajó mucho ahí desde el principio, la composición y el arreglo y producción fue la gente de Dabru, en combinación conmigo y el equipo mío de trabajo de Pep Records. La gente de Pep Records también realizaron el video, tú sabes, nosotros somos pulpos, nosotros hacemos de todo, nosotros regamos con todo, audiovisual, fotografía y todo. Ahí está César, un saludo a César que es de los míos, de la compañía, tú sabes, y eso me recuerda, eso me recuerda mucho a mi tierra, yo dices, ese es de los míos, en Cuba, ese es mío, ese es mío. Sí, 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 no, es que los cubanos, ¿cómo te digo? Nosotros, mira, los cubanos, los cubanos y los dominicanos, yo creo que son los que más se parecen. Es el Caribe. Sí, y no, no, no tanto a eso, porque tú eres el Caribe, hermano. No, el Caribe tiene un acentico y los colombianos también, pero que nosotros, entre tu acento y mi acento, hay poca diferencia, ¿no? Claro, parecemos dominicanos. Bueno, pues ahí estamos, intentando seguir adelante y mezclándonos con estos ritmos, con peruanos, colombianos, venezolanos, españoles, de vengan de donde vengan. Yo recuerdo una entrevista justo de Juan Magán, que lo mencionamos ahorita, que es uno de los responsables también de que esta música vaya adelante, y él decía que se fijaba mucho en lo que pasaba en esos países nuestros, en República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, que tanto tienen que aportar, decía esto hace ya un par de años, que tanto tenían que aportar y que muchas veces aquí se desconocía. Fíjate con el paso del tiempo, cómo la vida le ha ido dando la razón y cómo cada vez son más los artistas de aquella parte del mundo que se hacen éxitos globales. No, no, y Magán es una persona loco, mira, súper inteligente. Incluso yo, yo pensaba que Magán era latino. Ya tú puedes ser un tipo flexible e inteligente. Porque Juan Magán, Juan Magán, hay gente que creen que, pero él tiene muchos besitos desde mucho antes de ayer la vi, ayer la vi bailando. La gente cree que ese es el tema que lo catapultó a él, sino que él era un DJ famoso desde antes de eso. Y tiene una canción que pegó. Lo que pasa es que la voz de él la tiene regulada, pero nosotros como estamos adentro del género, nosotros sabemos y estamos bien empapados de lo que pasa. Tú tienes que saber más o menos que Magán viene desde hace muchísimo tiempo. Claro, que no fue una pata voladora que tiró el año pasado. Ahí pinchando discos en Barcelona y haciendo un montón de cosas más. Barcelona, claro. Eso es, eso es. Entre dominicanos él está bien empapado, ya que tiene mucha relación con, no sé si es que su esposa es dominicana o algo así. Le llega, le llega a lo del otro lado del cerco. Le late, como dirían los mexicanos. Le late, le late. Por la web, por el sonido global, sabemos que tu Twitter está ahí echando chispas, echando candela. La gente de Twitter, caigan más atrás, ¿verdad? Arroba Toxicrow, caigan más atrás ahí que yo siempre estoy 24-7 ahí, 24-7. Ok, 24-7. Oye, un abrazo muy fuerte. De verdad que me da muchísima alegría saber que estás triunfando con sonidos como este y lo típico de estos casos. Te vemos en directo, Tox, ¿sí? Claro, 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 claro. Sí. Tú sabes que lo que es que uno, ahí es que uno se desarrolla. Eso, eso. Claro, mi hermano. Tú sabes todo. Y gracias a ustedes por el apoyo, de verdad. Porque vuelvo te reitero, sin los medios de comunicación, nosotros fuéramos simples locales. Gracias a las redes sociales. Gracias al público. El público sin el público. Sin el público nosotros no somos nadie. Sin Dios no somos nadie. Sin tu familia. Porque hay artistas que de repente alcanzan la fama y los humos se les suben a la cabeza y ellos mismos se autodestruyen. Eso es un consejo de parte de la máquina de cotorra. Eso es. Se llama Toxicrow. Esto que escuchas es su éxito actual y nosotros disfrutando muchísimo con su compañía aquí en FiestaFM.net también. Ahí está. Heavy Toxicrow Nelson. Nos está escribiendo desde ese rinconcito del mundo. Dice Nelson RD. República Dominicana, ¿no? Bueno, pues dice, ahí está. Heavy. Heavy. Saludos durísimos. Gracias por estar con nosotros. FiestaFM.net. En sintonía con esta emisora que está dando durísimo. 107.2 FM. No bulla. Tituá. Gracias. ¿A ti, campeón? Pues nada. ¿Cómo estás? Sí, bien, coño. No, 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 no.